Al cumplir un año como gobernador de Jalisco, existen algunos rubros en los que Enrique Alfaro ha enfocado sus esfuerzos, lo que asegura ha sido la base de su plan de trabajo durante los próximos cinco años. El gobernador ha destacado los resultados que se generaron tras la reestructura de diversas dependencias, lo que indicó ayudó a eficientar la operación y también a generar ahorros económicos, situación que derivó en la mejora de la calificación crediticia de Jalisco, además de reactivar inversiones que prácticamente se habían perdido, tal es el caso del IPEJAL. Sin embargo, el gobernador también rectificó en la estructura para atender cuestiones de género, ya que con la desaparición del Instituto de la Mujer tuvo que destinar más recursos para la atención de este sector de la sociedad. Otro de los temas donde se pueden destacar los avances es en la inversión realizada en la infraestructura educativa, ya que esta tenía años en un abandono evidente. Además, también resaltan obras de infraestructura para la rehabilitación de carreteras. En materia de salud, durante este año se recibió una dependencia con deficiencias muy marcadas en materia de certificación de clínicas, a decir del mandatario estatal. Sin embargo, la mayor carencia había sido el trato del gobierno federal a través del Seguro Popular para destrabar 1.300 millones que se le adeudaban a Jalisco, lo que se podría calificar como una vergüenza, a decir de Enrique Alfaro. El Seguro Popular, por ejemplo, que ahora, en este año, nos ha implicado que nos tengan detenidos recursos por cerca de 1.300 millones de pesos, que apenas, apenas, y estamos en noviembre, parece que se van a destrabar. Es increíble, pero cierto. Y es un grave error, y lo digo, así como le he hecho porras a muchos secretarios del gobierno federal, también lo digo con toda claridad, el trabajo que ha hecho la Secretaría de Salud es una vergüenza. La Secretaría de Salud Federal. Alfaro Ramírez trabajó en la gestión realizada para contar con recursos para la ampliación, mantenimiento y construcción de Línea 1, 2 y 3, así como gestionar recursos para el proyecto de la Línea 4 y también el proyecto denominado Mi Macro Periférico. El transporte ha sido un tema medular durante este primer año de gobierno, donde se incluye la transformación del transporte, donde se concluyó ya con el ordenamiento de las rutas y se comprometió para tener un transporte público de calidad. A 11 meses de distancia ya regularizamos el 100% de las concesiones de todos los camiones existentes. Primero, regularización de concesiones. Segundo, segundo paso que nos comprometimos para este año, consolidación de la ruta empresa. Ya llevamos 50 concesiones contra las 10 que se pudieron echar en todo el sexenio anterior, que dijeron que la ruta empresa era la gran apuesta del sexenio. El mandatario también se pronunció para destrabar el tema de las villas panamericanas y aunque inclusive durante su informe las calificó como un error de administraciones pasadas, aseguró que tiene que dar una solución al dinero de los trabajadores de pensiones del Estado que fue arriesgado en este inmueble, pero dejó en claro que sea cual sea el destino de las villas, tendrá que existir un blindaje ambiental. En materia de seguridad, se pudo consolidar la creación de la Policía Metropolitana, así como la homologación salarial de los policías. Pero, a quienes dicen o han querido expresado que estas son cifras maquilladas, les recuerdo que estas son las cifras del Sistema Nacional de Seguridad. Leí algunas declaraciones, si hay alguna duda, aquí tengo el informe del Sistema Nacional, que son las mismas cifras, porque lo que no podemos es seguir politizando temas que requieren de todos. Roberto Hurtado, Meganoticias.